¿Cómo están amigos? Hoy nos vemos grabando ahora sí que esta bonita quinceañera Este 25 de noviembre 15 años de Nicol, por allá en Colonia Agrícola Las Cruces de Tula, Tamaulipán Y bueno, a eso de las 3 de la tarde Por ahí será la misa de Nuestra Señora del Carmen Ahí en donde mismo, en la Colonia Agrícola Las Cruces Y bueno, ya en la comida nos vamos a trasladar Lo que viene siendo Aliento Chauri, Pista Cruces Ahora sí, donde por ahí será esa rica comida de rancho Ahí estará amenizando los dos primos Posteriormente en el bailongo Por ahí estará el grupo insólito De Tamaulipán El grupo hechicero de Linares Y los cachorros de Juan Villarreal Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Aceptaste ser y amarte De Reinos a Tamaulipas De Reinos a Tamaulipas Señores traigo un saludo Se fueron Tamaulipas Se fueron Tamaulipas Pues ahí nos vemos lo que viene siendo Este 25 de noviembre En los 15 años de Nicol Ahí lo que viene siendo en Colonia Agrícola Las Cruces de Tula Tamaulipas Dios nos bendiga mucho Y arre porque nos alcanza